Apoyo. Cosa que sostiene algo o que sirve para sostener. Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el desarrollo de algo. Ayuda o protección para conseguir algo. Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o hipótesis. Suscríbete y dale a like para más vídeos.